Yo te encontré Tanto amor, cuanta pasión con mis besos te entregué Y me robé tu corazón para tener doble razón para vivir Y me robé tu corazón para tener doble razón para vivir Cuando amo a alguien yo le entrego hasta mi vida Que el corazón ya no quiere palpitar He dado tanto que hasta mis pensamientos No me obedecen de tanto pensar en ti No sé qué hacer con este amor Que está acabando con mi pobre corazón Que al encontrar a otra mujer Ya no palpita si no se pone a llorar Por el querer que en su interior Está prendido como flor en el jardín Música Yo te encontré con tanto amor, cuanta pasión con mis besos te entregué Y me robé tu corazón para tener doble razón para vivir Y me robé tu corazón para tener doble razón para vivir Cuando amo a alguien yo le entrego hasta mi vida Que el corazón ya no quiere palpitar He dado tanto que hasta mis pensamientos No me obedecen de tanto pensar en ti No sé qué hacer con este amor Que está acabando con mi pobre corazón Que al encontrar a otra mujer Ya no palpita si no se pone a llorar Por el querer que en su interior Está prendido como flor en el jardín Por el querer que en su interior Está prendido como flor en el jardín